Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy os traigo una receta dulce. Vamos a preparar unas naranjas confitadas y bañadas en chocolate o lo que es lo mismo, unas naranjas escarchadas. Una receta muy sencilla pero que lleva un poquito de tiempo. Por lo demás, buenísimas. Una receta, como os digo, muy facilita y perfecta para darse un capricho o para disfrutar estas navidades. Como siempre, os enseño los ingredientes y nos ponemos a prepararlas. Vamos a necesitar 3 naranjas medianas de mesa, 200 gramos de cobertura de chocolate o chocolate para postres. Una pizca de mantequilla, unos 25-30 gramos aproximadamente. 400 gramos de azúcar común y 200 gramos de agua. Además, también necesitaremos más agua para escaldar las naranjas. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien las naranjas. Las lavamos en agua y además nos vamos a ayudar en un cepillo limpio de este tipo para ir raspándolas un poquito. Así que nada, con agua las voy a ir raspando y limpiándolas. Mientras tanto, vamos a poner una cazuela grande con abundante agua a calentar. Y mientras, limpiamos bien las naranjas. Una vez que tenemos las naranjas ya bien limpias, las hemos frotado y lavado en agua fría, vamos a hacer rodajas. Vamos a quitar primero esta. Y yo en este caso voy a utilizar rodajas, también se pueden sacar las cascas. Bueno, pues cortamos de este grosor aproximadamente. Como veis, yo siempre me ayudo para cortar cosas ácidas de un cuchillo de sierra, porque así nos tropeamos el filo de los cuchillos. Bueno, pues cortamos todas las naranjas, en este caso en rodajas. Aquí tengo una cazuela amplia con abundante agua. Como veis, ya está hirviendo. Voy a añadirle una pizca de sal. Le añadimos la pizca de sal y aquí veis que tengo las naranjas ya cortadas. Vamos a meterlas dentro y vamos a dejarlas unos 10 minutos aproximadamente. De esta forma se les va a quitar el amargor. Así que nada, las echamos y que hiervan, como os digo, 10 minutos. Y después las sacamos a un bol con agua fría para refrescarlas. Tenemos ya las naranjas que han hervido 10 minutos. Apagamos el fuego y con mucho cuidado las sacamos del agua y las ponemos en un bol con agua fría. Desechamos el agua anterior de escaldar las rodajas de naranja. Y en una cazuela amplia, como veis aquí, a ser posible el antiadherente, le echamos los 200 gramos de agua. Además, le vamos a añadir los 400 gramos de azúcar. Y vamos a dejar que empiece a hervir. Movemos con la ayuda de una cuchara y metemos las rodajas de naranja que hemos escurrido ya del agua. Metemos con mucho cuidado todas. Cuidado de no quemaros y también de no romper las naranjas. Ya tenemos todas las rodajas de naranja dentro y ahora con mucho cuidado vamos a intentar que siempre estén sumergidas. Tenemos que dejarle en este almíbar una hora y cuarto aproximadamente. Y moviéndolas con mucho cuidado, las movemos con ayuda agarrando los mangos de la cazuela o con una cuchara. Pero como os digo, con mucho cuidado para que las rodajas no se rompan. Os recuerdo, una hora y cuarto aproximadamente a fuego mínimo y moviendo de vez en cuando. Pues como os decía, durante su cocción vamos moviendo despacito y lo tenemos. Después de tenerlo una hora y cuarto o una hora y media cociendo, apagamos el fuego y lo dejamos reposando en la misma cazuela de un día para otro. Aquí están las naranjas ya confitadas que las dejé de un día para otro. ¿Os acordáis? Unas 24 horas aproximadamente. Las he tapado y mirad qué aspecto tienen. ¿Habéis visto? Están caramelizadas. Ahora tenemos que ponerlas encima de una bandeja con papel de horno y dejar que se sequen bien. Vamos sacando las rodajas de naranja con mucho cuidado de la cazuela. Como os digo, con cuidado porque se rompen fácilmente. Y las vamos poniendo sobre una bandeja que veis que he colocado encima papel de horno. Con cierta separación y nada, tenemos que dejarlas el tiempo necesario para que se sequen. Y el tiempo va a depender mucho del clima que tengáis en casa, de la temperatura que tengáis en casa. Así que nada, lo dejamos el tiempo necesario y después ya las bañaremos con chocolate. Fijaros qué pinta tienen. Lo que os decía, las dejamos en un sitio que se sequen bien y después las bañamos con chocolate. Huelen de maravilla. He tenido unas 3 horas las naranjas secando a temperatura ambiente. El tiempo ya sabéis que va a depender mucho de la temperatura que tengáis en casa y de la humedad. En este caso, como os digo, ya las tenemos. Ahora voy a recubrir cada una de ellas por la mitad con un poquito de chocolate. Para ello necesitamos chocolate fondant, chocolate para postres. Vamos a derretirlo en el microondas. Ponemos el chocolate en un bol y le vamos a añadir una pizca de mantequilla. Ya tenemos el chocolate fundido, que os recuerdo, tiene que ser cobertura de chocolate o chocolate fondant para postres. No vale cualquier chocolate, ¿vale? Que algunas veces me lo preguntáis. Tiene que ser un chocolate para fundir. Yo lo he tenido desde el microondas, lo he fundido en el microondas y lo he tenido 2 minutos a 700 vatios aproximadamente. Y como veis, se ha fundido. Ahora simplemente cogemos nuestros gajos de naranja que ya tenemos confitados y yo en este caso solamente voy a ponerlos con chocolate la mitad. Introducimos la mitad, dejamos que escurra un poco y lo vamos a poner encima de papel de horno. Dejamos que escurra un poquito. Así. Y ahora tengo aquí papel de horno y voy poniéndolo en el papel de horno. Y hacemos así con la cantidad de gajos que queramos hacer. Introducimos las naranjas, como la mitad, así. Dejamos que escurra un poquito el exceso de chocolate y después lo colocamos encima de papel de horno. Dejamos que se seque y que el chocolate se quede duro y lo tenemos listo para comer. ¿Que no queréis echarle chocolate? Pues no pasa nada, lo dejáis así y esta naranja confitada es perfecta para el roscón de reyes. Así que nada, yo voy a hacer unos cuantos y dejar que se enfríe. Ya tenemos el chocolate que se ha endurecido y nada, tenemos nuestras naranjas confitadas y recubiertas de chocolate listas para comer. Y mirad que buena pinta tienen. Nos han quedado perfectas. Las podéis guardar en un tupper bien cerraditas o incluso se pueden congelar si habéis hecho mucha cantidad. Ya veréis como son el postre perfecto para estas navidades o para cualquier día. Además también son ideales para regalar. Pues como siempre espero que os haya gustado la receta y si es así os animo a darle un like y a compartir por vuestras redes sociales. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros y así podréis ver un montón más de recetas. Nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta y mientras tanto yo me quedo disfrutando de estas naranjas confitadas con chocolate que están buenísimas. ¡Chau!